La Bola V ¿Y Censé? Mirá los segundos para bajar la ciudad Ahí está, 20 ¿Cuánto falta? ¿Cuánto en 50 segundos? 220 más largo ¿Estás grabando hoy? Sí Ahí faltaría 30 segundos Ahí la tendría que irá a la opción de cargar más Bien Número 2 Fue la primera y después que echa el ruido ¿Me corto amigo? ¿Eh? ¿Me corto? Es de completo dos minutos ¿Cuánto tonelada volante?